Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Música Miras con tanta alegría Dulzura, hermosa criatura Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo Que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Es que en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Yo estaba perdido Siento que después de ti Yo soy otra persona Ya no me conozco Qué pasó conmigo Por eso te digo Que tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti Pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo Y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo Pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Son periño Lady Gaga Lentes en la cara Tose lavada Triple lavada Y una bandida Que me llama Quiere mi lata Y no está mal Porque me seduce Como animal Ninguna sube nada Al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Por ejemplo Es el bien Placo salas Que navegamos Y las volamos Y los fríos Desen Ya te estronamos Las vacas Y sin Yolanda Me voy a encestar Polvito rosa Plumita de guac Esa cintura Vale 30k No puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Los carros y tren Tres estrellas Me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Cocaine Me gusta el Ambo Pero es el Merced Esa es muy bella Y se deja querer Le gusta de a cien Quiere mi cartier Oh, 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 ah Oh, 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 ah Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy presón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Macabélico sonando, las güeras bailando Con bits malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, aunque quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Júgalo y Betón trae un pro cabrón Don Periño le diga Galentes en las caras Tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Batek Philippe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás compavisa Hasta argentino viejillo ¡Ya! Pura doble P Arriba los corridos Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Batek Philippe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben bien ¡Mmm! 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 ¡Gracias! De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabitos, me arriba la bandera vieja Con la doble p Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Un líder pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la senpai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el light, everywhere me han de mirar Con unos tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Música Música ¡Gracias! Pacas de billetes y una mente que las puede Desde plebes sabíamos que íbamos Este level me cambió la vida Nos cambió y al modo nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos ni un cabrón Nunca pudieron Carre todo el año y hasta gente que me cuida Un bogate y chayron me lo compro Dios me guía y ya no me detiene Bola Dios y con ella traigo con que por si quieren quererme Y andamos jugando y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo y al negocio Siempre le mete los quelos Ando trabajando, me abre los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo, vergazo y la escalera No van a poder tumbarme aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera bien 701, la clave que se respeta La mente brillante y el negocio La receta traigo medicina Pa' curar enfermos Música en la casa Tengo en la cocina Alterando el sistema Así es como se mueven Rolando por playa Por las nubes Mis placeres Un jet ski en Miami Por el mundo Y las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta pocha Champaña Coroné la vuelta Y una de nueve tiros Cargo una vereta Siempre me mire tranquilo Y al negocio Siempre le mete los quelos Ando trabajando Me abre los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo, vergazo y la escalera No van a poder tumbarme aunque quisieran Música 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 Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Me acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Ser una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste a la mitad Y acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial Yo era tú por mientras Fui tú casi algo Chaleando aguitado Todas son de paso Pa' que sean interesantes le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vaso Me tienes yendo a terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale Yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? Compatezo Compatezo Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú oigas como un piano Que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Ya eras tú Ya eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida ¡Chicos por lo que no me faltaba! ¡Adiós! ¡Chicos por lo que no me faltaba! ¡Adiós! Aún recuerdo cuando empezaba la feria No la buscaba Pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios El peda que está en la jugada Si le pegas todo Ganas y no regresas con nada Y así pensé yo Hoy son más altas que bajada Ya no me humillan pa' nada La ropeta no es prestada Me la compré yo La vida no está tan pelada Y fácil como yo pensaba Pero chale peores nada Y pa' adelante voy Usaba la ropa tumbada Y tumbada sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cárter dice que es mi tiempo Dos ochitos de veneno Y una corta a mis anjudas Protegido estoy Los ángeles del mero centro Pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro Que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero Si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento No soy fanfarrón Con huevos y con la cortita Nadie le atora un topón En los aires tengo mi casa Mirando a todo el que pasa Ver que arriba no se escuchan Ladréle mejor El Mercedes no se me raja Nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una Tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada Me gustó la vida cara A los diamantes La ropita de diseñadora De ciencia y no No quiero nada La máquina pa' contar la feria Porque son vergas Solo que muevo yo Antes andábamos perreando Pero la cosa cambió La máquina pa' contar la feria ¡Suscríbete! 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 Ya no se verá pasar ese camaro negro Por las calles en verguesa con su gente Varios lo recordarán y se que lo extrañarán Así como era su moda acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba y se desentendaba fumándose un gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente En el convoy juró suicida, listo pa' tirar a vergazos No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo peleé con mayordad que el señor tal metado Mil historias que contar, mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mal, disparando el mismo diablo Siempre al frente en su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de me apaipa eso y más Mando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente En el convoy juró suicida Esto pa' tirar a vergazos No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo peleé con mayordad que el señor tal metado No, 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 no No paran de llegar Billetes vienen y billetes van Pisando los Jordán Yo ando listo, ustedes digan que plan Patrón del mal, el mu Quieren mi hielo y también el champú De Medallo a Moscú Será un encuentro y lo sube a YouTube Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con los niños en el camino Puro WP a la verga wey Desde Medallo si sabe Chau Desde el barrio Antioquia Con el bendito Puro WP Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos No lo seré desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío, porque saben lo que cargo Que traigo billete largo y mucho pa' gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las latono en mi cuarto y en ese culito bolsa Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Ciego, bendecido con los niños en el camino Ciego, bendecido con los niños en el camino La ley de la atracción me da lo que le pida Me miro cabrón muy desobida No existe nada que me lo impida Porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla Ya me es normal, en esto se batalla Poco a poco se construye la muralla Para todos sale el sol Piensan que está muy pelada Hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban Hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta Esta vida así que se disfruta Con los leves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo Nos jalamos para un buen alto Pura luminos las que destapo Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Muy bien jalados compadre Y arriba la bandera Así nomás mi compa Nata Y pa' que sepan Cómo es el rollo Tengo a mi gente que nunca me falla Y sé que por mí mueren en la raya Estoy morro pero doy la talla De edad no se mide pa' progresar Y como es arriba, es abajo Por debajo sus collares Me paso por a moda Dejen sus mentiras Lo que se ocupa es mentalidad Y me gusta Esta vida así que se disfruta Con los leves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo Nos jalamos para un buen alto Pura luminos las que destapo Y el VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Y sin andar alucinando compadre Y la play 차 Tod натifera de amar Y una rubia me ha de acompañar Y la victima Y una uena Y ha de acompañar Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Unas cosetes chinos Que de retrato trae al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Este pues nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto No me voy a sol Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido Y han de brincar Me enamoro el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lo ven, vergüezas Para el polvo traficar Dios siempre me puede Me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me ven a de uno pues vengo de uno Siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón Y se le extraña a un rey ser Que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido Del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados No haces esto Ay, 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 ay Música Me levanto un baño y luego me pongo a forrar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ea Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Rino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no sirve el leve Siento que ando volando ya carnal Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Música 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 Me está marcando la morreta Quiere que la vaya a ver ahorita Le damos lo que necesitan Abraza y siente la gloxita Ya diamantado hasta los dientes Piensan que uno es un delincuente Por el humo y por este ambiente ¿Qué por qué ando con tanta gente? Para arriba pa' que para abajo No me pregunten que traigo en el vaso Dos callenes las que siguen el paso Dos calacas las que trae en el brazo Afirmativo cinco a cinco al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más rido Su vato piensa que yo soy su amigo Y así suenan los tumbados chiquita Yaya Hoy dominamos la balanza Y aunque le pise no me alcanza Deportivo siempre les pasa Quemando de una buena manta Y ahora nomás me ven pa' arriba Llegan y me dicen que me estiman Ni me conocen no más miran Cómo me muevo, cómo brilla Sus ojos me tienen envuelto Su perfume con olor a cuerpo Y el viento me quita tus besos Lo que vivimos fueron tiempos Para arriba pa' que para abajo No me pregunten que traigo en el vaso Dos callenes las que siguen el paso Dos calacas las que trae en el brazo Afirmativo cinco a cinco al tiro En la Lamborghini pongo corrido Ella le baja pa' no hacer más ruido Su vato piensa que yo soy su amigo Con esta pieza me dan ganas de echarme un choque Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una acuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos, cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos, todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, 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 ay Sí, ese acordeo, compadre Altyazı M.K. Nos fuimos viejos Los plebones en ti y yo aquí ando Voy cruzando, jale blanco Los mafiosos y los solos son aliados Siete, siete, movimentado Y en la capi o en GDL, ruleteando Y en el low low, voy gastando Bacas verdes, los Rolexes, ven brillando Y el trabajo, no ha parado Doble tono el AP, doble tono la roleta Doble tono el Maybach, doble tono la ropeta Marihuana, super saiyajin, fumando vegeta Como Brian arrebatado, dando vueltas en la jeepeta No llamo a la conexión, si la conexo soy yo No tengo que confiar en nadie si tengo mi love No tengo miedo, hace tiempo se encabe todo Con peladio Ay, ay, ay Dura doble pellejillo Chao En el 5 en la patrulla Y en camailo Avanzando Patrullando Pues ya saben la camisa que me cargo Por si se habían preguntado En la capi o en GDL voy brillando Bien flacosos, somos varios Doble tono el EP, doble tono la roleta Doble tono el Maybach, doble cara, doble feca Doble shot para estar feliz, esa es la receta Viendo doble ya en el día llevo más de una seta No llamo a la conexión si la conexo y yo No tengo que confiar en nadie si tengo mi love No tengo que confiar en nadie, no tengo que confiar en nadie De poca edad, pero bien listo porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l voz que está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos gol en la sabenteción Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un plan de situación a mi parcer Me prevese, ¿qué le parece? Si se corona pues ya me enfiesté Como se dice mi guájale pues Ahí va una onza de rosa pastel Que se parche y me rebloquece Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Ahí va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y allá en la selva del Amazonas Santaita conocí yo mucho le aprendí Y a esa persona muy importante Que va al lado de mi papá ya que está aquí La mente piensa, no tiene ciencia No se rasco, salve, negocios anda al cielo Y con paciencia, con mucha fuerza Pues ya las detone, pues ya las corone De poca edad, pero bien listo Porque la verdad, siempre persisto Pa' gran debilidad En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l voz, esta punto adiós En mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien rocha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y me temo el gol, ya saben que yo Ya saben que yo Ya saben que yo Ya saben que yo Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa Que te va mía Y por la WP viejo Así nomás copa pedro Puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gustó Y a mí me gusta Música 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 Miras con tanta dulzura Hermosa criatura Tu mi bello ángel Que cayó del cielo Música Soy un simple pobre Diablo que corrió Con suerte Que logro obtenerte Por obra divina Y es que en cada esquina Te busqué Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti Pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo Y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme A rehabilitarme Tú mi bello ángel Yo estaba perdido Siento que después de ti Yo soy otra persona Ya no me conozco ¿Qué pasó conmigo? Por eso te digo Que tú Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti Pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo Y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Solo hay un abismo Solo tú eres la persona La que me ilusiona La que me emociona Por ti Pierdo el rumbo Y en cada segundo Me voy de ese mundo Con sentirte a ti Entre el cielo Y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Son periño Lady Gaga Lentes en la cara Toce lavada Triple lavada Y una bandida Que me llama Quiere mi lata Ay, no está mal Porque me seduce Como animal Ninguna sube nada Al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Por ejemplo Es el bien Placos a las que navegamos Y las volamos Y las privadas Ya te estronamos Las pacas Y sin Yolanda Me voy a encestar Polvito rosa Plumita de guac Esta estructura Vale 30K No puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y trenes Tres estrellas Me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música y cocaine Me gusta el ambo Pero es el merced Ese es muy bello Y se deja querer Le gusta de a cien Quiere mi cartier Música y cocaine 11 números de suerte 7 bien pendientes Y andamos fuerte Zumbando en el racer Más caras, polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy presón Pero en Egipto Si ya fumo yo Para mariscos frescos En Japón Tira jodido Tira jodido Macabélico sonando Las güeras bailando Con beats malambre Pobre encapuchada Bélica No pasa nada Nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos Me pregunto yo Cada saludo Lleva un billetón Júbalo y Betón Trae un pro cabrón Don Periño le diga Galentes en las caras Dulce y lavada Triple lavada Y una bandita Que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce Como animal Ninguna sube nada Al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Oh 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 ¡Suscríbete! 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 No me hizo menos de un cabrón, nunca pudieron Carre todo el año y hasta gente que me cuida Un bogate y chayron me lo compro Dios me guía, ya no me detiene Bola Dios y con ella traigo con que por si quieren quererme Y no andamos jugando y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo y al negocio siempre le mete los quelos Busando, trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera, hoy me bajo, vergazo y la escalera No van a poder tumbarme aunque quisieran Y bien calado, y arriba la bandera vieja 701 la clave que se respeta La mente brillante y el negocio La receta traigo medicina Pa' curar enfermos, música en la casa tengo en la cocina Alterando el sistema si es como se mueven Rolando por playa, por las nubes mis placeres Un jet ski en Miami por el mundo Y las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta pochampaña Corona y la vuelta Y una de nueve tiros cargo una vereta Siempre me miré tranquilo Y al negocio siempre le mete los quelos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera, hoy me bajo, vergazo y la escalera No van a poder tumbarme aunque quisieran No van a poder tumbarme aunque quisieran Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vaso Ser una mierda se puso de moda no sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y agarrar el rollo y de paso mi dignidad Pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vaso Me tienes yendo a la terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre Ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale Yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama please Que hay que hacer pa' irlo anotando T-O-O-O yum Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morre que está ahí Tú eres un diez, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Pagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Aún recuerdo cuando empezaba la feria no la buscaba Pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios El peda que está en la jugada si le pegas todo Ganas y no regresas con nada y así pensé yo Hoy son más altas que bajada ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale peores nada y pa' adelante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cárter dice que en mi tiempo dos ochitos de veneno Y una corta a mis anjudas protegido estoy Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento no soy fanfarrón Con huevos y con la cortita nadie le atora un topón ¡Gracias! ¡Gracias! En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Ver que arriba no se escuchan ládrenle mejor El Mercedes no se me raja nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada Me gustó la vida cara a los diamantes La ropita de diseñadora de ciencia Y no, no quiero nada La máquina pa' contar la feria Porque son vergaso lo que muevo yo Antes andábamos perreando Pero la cosa cambió No quiero nada Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Dicen que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumándose un gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy En el convoy duro suicida Visto pa' tirar Vergaso no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán De quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo peleé con mayordad Que el señor tal metado Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente en su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.I.P.A. Eso y más Mando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy duro suicida Visto pa' tirar Vergaso no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán De quién les hablo Su nombre no pone mencionarlo Yo felico mayor Aquel señor lamentado No, 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 no Que rarely me can Dime Suc Lisbon Joaquín Lan Qu McCain Arraba врак SON Estas ir Sí No pagan de llegar, billetes vienen y billetes van Pisando los Jordán, yo ando listo, ustedes digan que plan Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú De Medallo a Moscú, será buen cuatro y lo sube a YouTube Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa y sigo bendecido Con los niños en el camino Puro WP a la verga wey, desde Medallo si sabe Chau Desde el barrio Antioquia, con el bendito Puro WP Baguette en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos No lo sé desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío, porque saben lo que cargo Que traigo billete largo, hay mucho pa' gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las latono en mi cuarto y en ese culito bolsa Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa y sigo bendecido Con los míos en el camino No ocupan flores, solo un polvo que rosa y sigo bendecido La ley de la atracción me da lo que le pida Me miro cabrón muy desobida, no existe nada que me lo impida Porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla Ya me es normal, en esto se batalla Poco a poco se construye la muralla Para todos sale el sol Piensan que está muy pelada Hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban Hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta Esta vida así que se disfruta Con los leves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relaja Nos jalamos para un buen alto Pura luminos las que destapen Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Muy bien jalados compadre Y arriba la bandera Así nomás mi compa Nata Y pa' que sepan Cómo es el rollo Tengo a mi gente que nunca me falla Y sé que por mí mueren en la raya Estoy morro pero doy la talla De edad no se mide pa' progresar Y como es arriba es abajo Por debajo sus collares Me paso por amor Dejen sus mentiras Lo que se ocupa es mentalidad Y me gusta Esta vida así que se disfruta Con los leves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relaja Nos jalamos para un buen alto Pura luminos las que destapo Y el VIP lo tengo a reventar De morrita al viejo Y sin andar alucinando compadre Te quiero a reventar Te quiero a reentse Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una cosete chinos Que de retrato trae al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Pues nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido Y han de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña a honra y ser que nunca se olvida Delico somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados Pero así es esto Fin El apologies El описании Quiero, no down Y bien Ya Llegu voy La Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno de arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, vieja Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no sin ver el E.B.B. Siento que ando volando ya, carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soy su amigo. Gracias. 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 Ahora me la muevo yo, y metemos gol, ya saben que se o. Ahí va una clave para el que sabe, de su vida nos llevamos postre. Un plan de situación a mi parce, me prevece, que le parece. Si se corona pues ya me enfiesté, como se dice mi guájale pues. Ahí va una onza de rosa pastel, que se parche y me metes locas. Las avionetas llevan el mandado, como si fuéramos supermercado. El viejo lobo mi padrino foca, y va el saludón para el señorón, hasta el pueblo. Y allá en la selva del Amazonas, Santa Ita conocí, yo mucho le aprendí. Y a esa persona, muy importante, que va al lado de mi papaya, que está aquí. La mente piensa, no tiene ciencia, hace rasgos, salve negocios, anda al cielo. Y con paciencia, con mucha fuerza, pues ya las detone, pues ya las corone. De poca edad, pero bien listo, porque la verdad, siempre persisto pagando y llegar. En mi cabeza, siempre mi papá, saludos pa'l vos, está junto a Dios. En mi cabeza, lo que él me enseñó, sigo bien rocha haciendo negocios. Allá por Amsterdam la muevo yo, y me temo el gol, ya saben que yo. Ya saben que yo, ya saben que yo, ya saben que yo. Ya saben que yo, ya saben que yo, ya saben que yo.